Muy, muy original. Antes uno compraba una flor, llevaba un dueto, porque eso es decir trío, ahora suena feo. Esto es un dueto, un dueto. Uno llevaba un dueto y un dueto en la puerta decía Sin ti no puedo vivir capaz. Una belleza. Esa mujer salía allá con la baserilla en la mano, miraba una palera, una cosa linda. Pero ahora uno es que hasta que se seque el malecón. No, pues entonces escucharon peonadas, no. Pero bueno, así es el amor. Antes se enamoraba con poesías. Yo me acuerdo que a por ejemplo la mujer mía la conocí en uno de los sitios más elegantes, famosos, bonitos de la ciudad de Miami. ¿Cuál? En el palacio de los jugos de la calle. Yo cuando llegué allá yo suspiré, yo muerto de ganas cuando yo vi esa mujer. Porque cuando uno encuentra el amor de su vida, usted suspiré y dice El amor de mi vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo la miré y dije La residencia mía. Entonces había un cubano ahí. Porque cuando vi aquí en Miami, si no es amigo de un cubano, usted no ha llegado a Miami. ¿Sí o no?